El delantero argentino Lionel Messi, astro del conjunto de Barcelona, fue seleccionado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el mejor creador de juego de la temporada 2016. El jugador de la selección albiceleste obtuvo este reconocimiento por segunda ocasión consecutiva, con 172 puntos en la votación, luego de hacerlo con 168 en la edición de 2015. Recibió 106 puntos más que el español Andrés Iniesta, su compañero en el equipo blaugrana quien ocupó la segunda posición. A pesar de ser reconocido como un peligroso romperredes, en los últimos años Messi ha retrasado unos cuantos metros su posición en el terreno de juego, lo cual le ha permitido estar más involucrado en la generación y construcción de juego, convirtiéndose en uno de los mejores cerebros ofensivos del mundo. La escuadra Q le ha dominado este galardón en los últimos años gracias a su particular estilo de juego, el cual se caracteriza por tener largas posiciones de balón a la ofensiva y una elevada distribución del esférico entre los jugadores. En ocho de los últimos nueve años, jugadores del Barcelona han sido reconocidos con este premio. Xavi lo ganó en cuatro ocasiones cuando aún era parte del conjunto catalán. Iniesta lo obtuvo dos veces, sumadas a las dos más recientes del argentino. Notimex.